Tratando de olvidar Solo quedan las cenizas de un amor tan natural ¿Cómo superar este miedo tan profundo que me quedas y no estás? Y como paso yo unos días sintiendo las manos vacías me he quedado sin color Y aunque me cueste aceptado, tu amor solo me dura un rato, solo queda el adiós ¿Cómo olvidarte si tus besos solo fueron en un instante? Si tu recuerdo está regada y no respancias ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Si siempre estás aquí Desde que no estás Me he quedado sin motivo perdido en mi realidad Tratando de escapar En la sombra de un recuerdo que me surge a soledad Y como paso yo unos días sintiendo las manos vacías me he quedado sin color Y aunque me cueste aceptado, tu amor solo me dura un rato, solo queda el adiós ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Si tus besos solo fueron un instante Si tu recuerdo está regada y no respancias ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Si tu recuerdo está regalatie Gracias por ver el video